Vamos a ver ahora la opción dividir en paneles, que permite dividir en dos partes el mismo documento, sobre todo para trabajo en documentos muy extensos. Para activar la opción de paneles vamos a ir a Vista, en la subopción Ventana dice Dividir, fíjense que queda el cursor, si lo muevo donde se va a dividir exactamente el panel, hago un clic con el mouse y se divide el documento en dos paneles. Fíjense que es el mismo, ya que voy a buscar un párrafo de más abajo en el panel inferior, lo voy a poner de color rojo y vamos a ver luego en el panel superior que el mismo párrafo se encuentra de color rojo, con lo cual queda demostrado que es el mismo documento. Luego para sacar los dos paneles se puede hacer doble clic en la línea o desde la opción Vista hay una opción que dice Quitar División.